Hola chicas, oigan, el día de hoy toca junta en la escuela y pues voy a aprovechar que a mi mamá le tocó descansar así que mi mamá me va a ayudar a cuidar a las niñas de 8 de la mañana de hecho es el último día de clases bueno, ya ni clases son de hecho nada más van a ir a despedir a sus compañeritos de tercero porque ya se van y van a hacer un bailable supuestamente algo así y nos van a dar calificaciones o entrega de boletas porque ya sabemos que como está en preescolar todavía como que entrega de calificaciones no merita todavía no los evalúan así pero pues nos van a dar los papeles y todo eso los trabajos que estuvieron haciendo durante el año escolar y pues las faltas y todo eso que en este ciclo, Ángel faltó muchísimo porque se me enfermó bastante y bueno, en fin por varias situaciones y bueno ahorita Angelito está terminando de desayunar para podernos ir bueno chicas ya vamos listas medio que me arreglé, la verdad no muy bien pero bueno, se me hace súper tarde les voy a enseñar el outfit del día de hoy de Ángel por el bailable miren, es un pantaloncito básico y su camisa su camisa de cuadritos y un sombrero de vaquero ahorita vamos a ir a recoger un paliacate que va a llevar también por el bailable que va a estar haciendo el día de hoy realmente no es muy vaquero de mi parte pero bueno, se hace lo que se puede con lo que hay en casa chicas entonces pues bueno fue el outfit que le pude conseguir y porque necesitaba la playera pues vaqueras más de cuadros más grandes pero no tengo pues ese estilo no es de nuestro estilo comprar entonces no tenía ni una camisa de esas pero bueno, ya va listo y bueno chicas cuando estuvimos llegando nos dimos cuenta que los niños de tercero no están ahí sentados bueno, son las sillitas que están ahí puestas porque se supone que los bailables y eso es como para despedirlos de hecho anteriormente yo recuerdo que este tipo de cosas pues se hacían todas una sola es decir, hacían lo de la graduación y eso para todos para los papás, para los niños y todos hacían un bailable y obviamente pues los niños de tercero hacían otro y así sucesivamente ya después de un ratito les estuvieron hablando y estuvieron llegando los niños pero a lo que yo voy chicas ahora ya lo de la graduación por ejemplo en este caso las graduaciones fueron el día lunes y esto fue el día viernes aparentemente todo esto lo quitaron como desde las fechas de pandemia y eso aquí por ejemplo nada más estamos los papás de primero y segundo porque los papás de tercero no están citados pero antes se hacía muy bonito porque eran papás de primero, segundo, tercero hacían pues el recibimiento de papeles o bueno todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben chicas yo la verdad no sé exactamente cómo se maneja actualmente porque pues mi hijo todavía no se está graduando pero antes era muy bonito porque todos podíamos ver cómo se graduaban y decían los nombres y felicitaban y los aplausos y todo y así sucesivamente y pues actualmente no chicas en este caso como les digo pues fue como la despedida inclusive los niños de tercero también nos estuvieron diciendo unas palabras para despedirse de sus compañeros de primero, segundo y obviamente de su escuela las maestras y todo estuvo muy bonito el evento algo cortito pero estuvo muy muy bonito no sé si ustedes recuerdan pero a un inicio que Ángel estuvo entrando a la escuela como que él no quería participar en este tipo de eventos a él no le gustaba bailar no le gustaba pasar al frente ni nada pero pues ya últimamente ya Ángel es lo que más le gusta de hecho él sabe las canciones que van a bailar que van a cantar o así y él mismo me dice ay ponmelas mamá este voy a ensayar o no exactamente así pues pero la maestra como nos manda la canción yo la pongo y Ángel escucha y dice ay mamá esa es la que voy a bailar mira voy a bailar así y asado y pues ahí me va enseñando y bueno ya ahí estuvo pasando Ángelito no es por presumirles ni nada pero de verdad me encantó su outfit me gustaba mucho como se veía se veía muy bonito ahí se dio cuenta Ángel pues que lo estaba viendo y si le dio como que un poquito de pena y por eso se estuvo tapando con el sombrero todo el bueno por ejemplo lo que es el sombrero y el paliacate fueron cosas prestadas que estuve aquí consiguiendo igual con las mismas mamás de los compañeritos con mi vecina porque como les dije pues yo en realidad yo no tenía nada de eso y la verdad como que para comprar las cosas solamente para un ratito porque ni siquiera para un día pues no tenía mucho chiste y bueno si yo tenía la oportunidad de conseguirlo aquí pues más fácil y ya por último chicas estuvieron pasando los chicos de tercero a darse su despedida nos estuvieron recitando ahí algunos poemitas muy bonitos la verdad ya para despedirse y ya después de ahí chicas ahora sí nos fuimos a la junta de la maestra en esta junta pues nos estuvieron platicando de cómo fue este año este ciclo dijo la maestra que hubieron muchas muchas faltas ahorita en esta ocasión la junta fue con todo y niños normalmente la maestra siempre procura pues que los niños anden jugando y así para que no haya interrupciones pero en esta ocasión sí nos tocó cuidar a nosotros los niños y estar pues igual poniendo atención y viendo todo hasta eso cabe aclarar que Angelito se portó muy bien chicas de hecho yo a lo último me estuve esperando ahí un ratito con la maestra como para ver algunas observaciones de Angel y cositas así pues que necesitaba platicar con ella y de verdad pues la maestra dice que va muy bien que ha aprendido bastantes cosas pero que lo que le falla un poquito es que es muy distraído pues que llega a jugar así con los niños y que se distrae y cositas así pues cosas normales de niños y bueno ahí me estuvo dando como que algunos tips para que yo me pusiera a trabajar en casa con él en el preescolar que está yendo Angel los evalúan con una frase nada más en la parte de atrás en donde dice pues si comprende o no comprende o regular más o menos esa es su manera de evaluar actualmente oigan chicas oficialmente hemos salido de vacaciones digo hemos porque pues aparentemente yo ya no tengo nada que ir a hacer a la escuela aparentemente esta noticia me va a hacer un poquito la vida más fácil en el aspecto en el que no tengo que ir en el rayo del sol ahorita como les he dicho está bien fuerte el calorón de hecho ya llegué me cambié la ropita me puse un vestidito basicón porque ya saben pues el calor y ahorita voy a preparar lo que es la comida chicas la verdad la verdad ya es algo tarde porque llegué a platicar con mi mamá de las noticias que me estuvo ahí dando la maestra de los consejitos que me estuvo dando la maestra y de que para nuestra buena suerte otra vez vamos a tener la misma maestra chicas ahorita ya en tercero yo ya hice la preinscripción así que ya no me dieron papeles realmente no me dieron nada más que nada fue como el ir y firmar boleta boleta porque pues ustedes saben que a los niños de preescolar no los evalúan como tal en boleta pero bueno ahorita voy a hacer la comida de hecho la idea era que mi mamá iba a hacer picadillo pero tuvo que salir y me quedé esperándola prácticamente porque pues no no ha llegado chicas nada más yo regresé de la escuela estuvimos platicando y salió y iba aquí súper cerquita y bueno no ha regresado en fin voy a hacer a ver qué hago tengo ahí una carne preparada de hecho había puesto a descongelar la carne vean había puesto a descongelar este carne molida porque la idea original era hacer picadillo y ya saben que a mi mamá le gusta mucho hacer picadillo ella o albóndigas algo así me había comentado entonces pues la había puesto a descongelar pero ya se tardó muchísimo y como ustedes saben yo les doy de comer a los niños y tienen su horario específico porque antes de irse pues tienen que comer entonces ya va a ser la hora y tengo que hacer como que una comida rápida se puede decir y pues mi mamá el día de ayer o de antier la verdad no recuerdo pero entre ayer o antier estuvo trayendo carne vean esta carne es carne deshebrada preparada con papas es como la típica machaca que venden por aquí entonces se me antoja como hacerle unos taquitos o tostadas pero estoy checando que no tengo tostadas y tacos dorados no puedo porque tengo que ir a comprar tortillas porque no salen con las tortillas de bodegorrera esas si tienen que ser de tortillería y pues como no puedo porque obviamente tengo todos los niños aquí este pues se me antoja yo creo que voy a hacerles unos tacos normales sin freír no dorados y no tengo frijoles ando checando que es lo que puedo hacer de emergencia cambio de planes chicas a la menor así llegó mi mamá y ya me está ayudando a hacer la comida vean va a ser picadillo de hecho ya ven que yo les dije yo sentía que ya no daba tiempo pero mi mamá dice que sí que ella se la avienta que esto es bien rápido así que bueno me dejo guiar por mi mamá hola chicas buenos días oigan nos acabamos de levantar bueno ya tiene ratito de hecho ya terminamos de desayunar hoy les hice unos huevitos este así basicones porque hoy no vinieron las niñas bueno por ahorita en la mañana pues no vinieron para el desayuno porque van a venir al ratito más tarde entonces ya ven que a las niñas no les gusta el huevo o a los niños que estoy cuidando entonces dije aprovechando ya ya extrañaba el huevo ustedes saben que yo antes comía huevo casi a diario y los niños de igual manera entonces hoy dije hoy les voy a hacer huevito y bueno ya estuvimos terminando de desayunar y quiero enseñarles algo miren chicas no sé si ustedes se acuerdan de estos foquitos que mi mamá anteriormente había estado pidiendo en línea este que son solares y ya tienen rato ahí que yo dije los voy a poner los voy a poner pero pues se me olvidaron chicas y los estuve guardando y bueno ayer bueno el día que estuve haciendo la limpieza este me los saqué y me di cuenta que todavía están ahí entonces los saqué ahorita porque los voy a poner los voy a estar poniendo aquí afuera de hecho me levanté un poquito más temprano porque si no me va a empezar a dar el sol y ya ven que ahorita el sol hazla bien fuerte entonces los quiero poner ahorita rápido mi idea original pues es ponerla aquí en la lona vean ya está hasta rota chicas ya está viejita mi lona pero bueno la idea original pues es ponerla aquí alrededor de la lona para que en la noche se vea aquí iluminado se va a ver bien padre la otra idea era ponerla ahí en la reja pero mi mamá me dijo que no que ahí no va a lucir que se va a ver muchísimo mejor aquí en la lona voy a confesarles que para cuando dije voy a ponerlos aquí yo me imaginaba que iba a ser súper rápido súper práctico incluso le dije a mi mamá mamá voy a bajar la lona ya ven que tiene las patitas yo dije la voy a estar bajando va a ser bien rápido y mi mamá me dijo no hija como crees vas a batallar mucho si la bajas mejor súbete a una silla o a la mesa o a ver dice pero súbete en algo porque si la bajas completamente vas a estar batallando y si chicas yo dije bueno si tiene toda la razón mi mamá me estuve subiendo a la silla a las mismas sillas que tengo allá afuera para poder estarlo poniendo nada más que ahí lo que se me dificultaba era que estaban un poquito enredados y como que a un inicio no le había agarrado bien la onda de cómo ponerlo y los estuve poniendo muy muy apretados después los tuve que me tuve que regresar y quitarlos y empezarlos a acomodar bien como era porque si no no me hubiera alcanzado bien el cable de hecho no me alcanzó chicas ahorita ustedes van a ver que a la mera hora solamente estuve acomodando nada más dos partes del lugar pues necesitaría otra extensión de esas para la otra mitad y que estuviera completamente la lonita pues con las luces cabe aclarar que estas lucecitas son solares chicas así que bueno puse lo que es la carga para lo solar y eso la puse en la parte de arriba de la lona y la verdad están muy bonitas esto me recordó porque cuando yo fui a la casa de mi hermana mi hermana compró unas pero son pajaritos son pajaritos y son como como se dicen de estos que suenan en la puerta pues nada más y son luces igual y están bien padres y son solares me gustaron mucho entonces me acordé de estas que yo tenía y dije las voy a estar buscando y pues precisamente estuve aprovechando el día que me puse a limpiar el cuarto en encontrarlas de hecho estas luces mi mamá las había comprado para temporada de diciembre para temporada de navidad y eso pero ahí definitivamente no teníamos ni donde acomodarlos ni como entonces pues no tenía ni escalera no tenía absolutamente nada chicas así que ahí se estuvieron guardando pero bueno hoy hoy es el gran día dije ya después de casi un año voy a estarlos acomodando y la verdad es que me gustaron mucho chicas ahorita más adelantito ustedes se van a dar cuenta de cómo quedaron miren chicas así es como estuvieron quedando los foquitos estos foquitos son solares si ustedes recuerdan ese video y pues en la noche ya se va a ver la diferencia ya se van a ver todos los foquitos prendidos me falló un poquito en el cálculo porque pues yo pensé que iba a entrar para toda la luna pero no chicas nada más entraban estos dos pedazos que también pienso que son los dos más importantes porque de este lado pues está el foco y de este lado pues ilumina pero de todos modos mira alcanzó a ponerse ahí y bueno ya nada más falta este y este tendría que hacer otra compra en línea para poder pedir otros pero bueno por el momento así es como estuvieron quedando los foquitos a ver si en la noche les hago una toma y si no pues ya saben se lo subo por whatsapp o por historias de instagram para que ustedes vean cómo es que se ve iluminado en la noche ahorita cuando le empiece a dar el sol se empieza a recargar la batería así que pues vamos a esperarnos un ratito más chicas no me fijé pero se escucha bastante ruido ahí en la tienda y pues ya saben copyright bueno les decía aquí chicas que me estuve arreglando súper rápido porque andaba por ahí cerquita el camión entonces me quise arreglar rápido para irme de una vez al centro fui a comprar principalmente calcetines y algunas cositas para ángel que me urgen por ejemplo lo que es un pizarrón ahí andaba buscando de hecho el pizarrón nada más que en esa área no estaba yo dije ya no voy a encontrar y se supone que estaba en el área como de papelería hay pizarrones chiquitos pero no yo necesito uno grande como para entretener a los niños que ando cuidando aparte de que siento que van a aprender y así y pues ahí andaba buscando el pizarrón andaba en tiendas Waldos fui a comprar un poquito de mandado en este día mi mamá pues andaba trabajando entonces me tocó irme en el camión encontré este pizarrón también que estaba muy padre un planeador como para escribir y que se quedara pegado en el refrigerador de hecho no iba por mucho tiempo ahí al centro chicas porque pues ya ven que les dije ahorita esta semana estuve cuidando a las niñas en la tarde entonces ya se imaginarán yo iba súper rápido yo dije voy y regreso rápido porque si no me va a ganar el tiempo y pues aprovechando que me había levantado temprano que puse las luces y que ya tenía pues se puede decir la mitad del día libre pues me fui me lancé allá al centro y bueno estuve ahí comprando algunas cosas de mandado fui a tiendas Chedraui también fue a visitar un ratito a mi hermana bueno en fin en sí en sí hice varias cositas ahí en el centro chicas nada más que no les estuve grabando gran cosa de hecho les grabé muy poquito y es que la verdad chicas como les había mencionado anteriormente han sido unos días algo difíciles algo estresantes como que ya necesitaba salir un poquito de la rutina relajarme desestresarme así sea nada más irme a comprar un poco de mandado pero ustedes saben eso ayuda y ayuda muchísimo y bueno chicas ya después de un ratito de buscarle y buscarle por fin estuve encontrando el pasillo donde estaban los pizarrones habían de varios tamaños y la verdad si están algo baratos vean hay de diferentes materiales también y también estuve agarrando unos plumones para el pizarrón traen el borrador incluso y bueno ahí estuve agarrando algunas cositas que me van a estar sirviendo como para tener un poquito más relajado a los niños y que en parte pues ellos también aprendan oigan chicas ya por fin llegamos a casita ya no les estuve grabando pero de hecho estuve pasando a Chedrao y pasé a ver a mi hermana y bueno hacer unas cuantas cositas que tenía que andar haciendo en el centro y ya por último les voy a mostrar que fue lo que estuve comprando el día de hoy miren chicas primero que nada pasé a comprar los calcetines que principalmente a esto iba a comprar calcetines para mi y para Angelito principalmente Angel pero bueno para mi me compré dos pares y a Angel le compré tres porque aquí están en 5 por 50 pesos así que 10 pesitos el par y tenía que agarrar los 5 para que me valiera la promoción así que agarré dos para mi y tres para Angelito porque ya no tiene calcetines de igual manera estuve comprando mi tinte del cabello porque además hace falta un retoque ahí en tiendas Waldo's también estaban bien baratos esta latita de lotes 10 pesos así que agarré una lata me arrepentí después de no haber agarrado más pero pues ya ni modo ya estaba del otro lado así que bueno también estuve comprando estos marcadores para el pizarrón que les mencioné de hecho estos marcadores traen incluso el borrador y toda la cosa así que están bien padres y les digo pase a tiendas chedra voy a comprar un poco de despensa estuve comprando maruchan unas latas de atún pepino porque estaba bien barato 10 pesos el kilo y aproveché agarré cuatro pepinos agarré papas jamón una lechuga porque igual estaba en oferta y creo que fue todo lo que estuve comprando de despensa y pues bueno esta fue la compra principal la compra estelar que era el pizarrón que era principalmente esto iba chicas para mantenerlos un poquito más entretenidos espero que me funcione de verdad espero ya lo estuve colguiendo aquí en esta pared vean entonces aquí va a ser como el área como para darles clases y así veremos veremos ya les estaré contando próximamente si me funcionó o no me funcionó y ya por último así es como estuvieron quedando los foquitos la verdad es que a mí me encantó ustedes qué dicen ustedes qué opinan y bueno chicas ahora sí este video ha llegado a su final muchísimas gracias por estar aquí déjenme aquí abajito en los comentarios qué tal les gustó o no les gustó el nuevo cambiecito y pues nada chicas muchas gracias por llegar hasta el final no olviden dejarme su like y suscribirse y nos vemos en un próximo video o en un próximo en vivo no olvides que te quiero mucho 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 bye chau 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 chau